Pero aquí estamos. Gracias Pastor Iván por ayudarnos a recordar de qué trata toda la Biblia. Tiene que ver con la persona de Cristo y sobre qué se fundamenta la Iglesia. Y es básicamente sobre Cristo su fundamento, valga la redundancia. Yo quisiera pausar y orar una vez más y presentarnos delante de Dios. Padre, nosotros estamos aquí porque en la eternidad pasada Tú nos llamaste. Y en el tiempo presente Tú hiciste nuestro llamado realidad. Nosotros venimos a exponer Tu Palabra. Nosotros no estamos parados sobre Tu Palabra. Nosotros estamos parados debajo de Tu Palabra. Yo te pido que la Palabra que inspiró Tu Espíritu y por medio de la cual Tú gobiernas Tu Iglesia gobierne al predicador. Que Tú no le permita desviarse de donde Tú has trazado la plomada para una hora como esta. Ayúdanos a hacer lo que de otra forma no pudiéramos hacer en nuestras propias fuerzas y capacidades. Si es cierto y sabemos que lo es, que Tu poder se perfecciona en la debilidad. Yo te pido que Tú debilites a Tu siervo para que Tu nombre sea exaltado y glorificado por medio del poder del Espíritu de Dios. Sé con nosotros en este momento en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como todos nosotros sabemos, este es un año especial. Es el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y es un tiempo especial para Latinoamérica. Y digo eso no porque la teología reformada nunca haya llegado de ninguna forma ni en ningún lugar al continente latinoamericano. Pero sí la celebración de estos años nos ha dado a muchos de nosotros la oportunidad de exponer enseñanzas que en un momento dado transformaron la iglesia y transformaron el rostro de gran parte del continente europeo. El tema de esta conferencia en este fin de semana es precisamente el hecho de que nosotros somos herederos de la Reforma de tal manera que el año ya nos brindó una oportunidad en Temuco, una más, de poder hablar de estas cosas. Quizás si la Reforma no hubiese ocurrido, nosotros no estuviésemos aquí o no estuviésemos aquí hablando de lo que hoy estamos tratando de abordar. Hoy en día, además, para aquellos de nosotros que viajamos a lo largo del continente, sabemos que parece como que hay un viento de gracia de parte de Dios que está soplando en nuestra dirección y eso es bueno. Bueno, cuando algunos escuchan hoy hablar de la Reforma o de la Teología Reformada, de alguna manera algunos por razones a veces desconocidas se asustan y otras veces porque imágenes e ideas y prácticas y lamentablemente, ¿por qué no? No, aún comportamientos orgullosos de parte de algunos han hecho o han creado ciertas barreras entre nosotros. Pero la realidad es que todo cristiano debiera creer estos cinco pilares sobre los cuales nosotros pudiéramos decir que se fundó, se fundamentó, se levantó este movimiento. ¿Só la Escritura? ¿Que la Palabra es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica? ¿Salvación solo por gracia? ¿Eso es parte de la columna vertebral de nuestra fe? ¿Salvación solamente por fe? ¿Sola gratia? ¿Sola fide? ¿Salvación solo en Cristo? ¿Solus Christus? ¿Y salvación para la gloria de Dios? ¿Solamente solide o gloria? Yo creo que sobre esos pilares se fundamentó la Reforma y nosotros debiéramos todos como cristianos y somos poder abrazar esos principios. Como ya Iván mencionó, en este fin de semana estaremos hablando de dos de ellos. ¿Sola escritura y sola fide? ¿Salvación solamente por fe? ¿Sola escritura fue considerado el principio formal de la Reforma? ¿Sola escritura fue considerado aquello sobre la fuente de autoridad sobre la cual el movimiento cobró fuerza y sola fide como el principio material del movimiento. El pastor Sugel Michelén estará abordando el segundo de esos dos. Iván me pidió que hablara del primero de sola escritura y que lo pudiera dividir en este orden. La autoridad de la palabra, la inerrancia de la palabra y la suficiencia de la palabra. En esta ocasión, en esta hora, vamos a dedicar el tiempo a ver única y exclusivamente la autoridad de la palabra. Yo creo que este es un tema crucial en una época en medio de la cual existe una crisis de autoridad. A partir de la década de 1960, decíamos ayer, en otro contexto, grandes cosas comenzaron a ocurrir y una de esas cosas fue el debilitamiento o el cuestionamiento de la autoridad. La década de 1960 también pudiera resumirse en algunas frases y una de esas frases es, cuestiona la autoridad. Y si eso fue cierto en medio de la sociedad, no fue mucho menos cierto o no lo es hoy, mucho menos cierto en términos del centro o el seno de la iglesia. En el tiempo de Lutero, había un respeto por la autoridad, pero se pensaba que la autoridad radicaba en la iglesia y especialmente en la iglesia de Roma. Lutero hizo bien con establecer que la máxima autoridad no estaba en la iglesia, sino en las escrituras. Ahora, lamentablemente, eso ha llevado a algunos a pensar o a concluir que fuera de la palabra de Dios no hay ninguna otra autoridad. Y lamentablemente, entonces, de esa manera muchos hoy, como llaneros solitarios, plantan iglesias, ordenan pastores, bautizan personas sin que haya ninguna autoridad eclesiástica o iglesia detrás que pueda avalar alguna de esas prácticas. De manera que, de entrada, yo quisiera decir que cuando Lutero habló del principio de sola escritura, o la autoridad máxima de la palabra, no estaba excluyendo toda otra autoridad, sino que no había ninguna otra autoridad por encima de la palabra de Dios. Hay diferentes maneras como nosotros pudiéramos abordar el tema de la autoridad de la palabra y una de esas formas sería tomar simplemente un texto de las escrituras y exponerlo, hacer una predicación expositiva. Y eso tendría mucho valor, pero por otro lado, pensando en el título de esta conferencia del fin de semana, Herederos de la Reforma, yo pensé que sería saludable anclar la exposición en el contexto histórico de cómo se dio la lucha y cómo llegó Lutero y cómo arribó la iglesia al principio de sola escritura. Lutero creía en la autoridad de la palabra porque creía en la autoridad de la palabra. En una ocasión, durante uno de sus sermones, Lutero predicaba y él dijo algo como esto. Yo me opuse a las indulgencias y a todos los papistas, pero nunca por la fuerza. Yo simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Aparte de eso, yo no hice nada. Y mientras yo dormía, y algunos quizás ahora se sientan un poco incómodos con lo que sigue, pero... Mientras yo dormía o tomaba cerveza de Wittenberg, con mis amigos Philip y Andorff, la palabra debilitó al papado de tal manera que ningún otro príncipe o emperador ha infligido pérdidas tan grandes. Escuche, yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. En aquel entonces, la iglesia de Roma entendía que solo el magisterio de la iglesia podía interpretar las escrituras. Contrario a lo revelado, el apóstol Pablo, Lucas registra en el libro de los hechos como Pablo pensó que los habitantes de Berea eran más nobles que lo de Tesalónica. Porque mientras Pablo predicaba, ellos escudriñaban las escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era cierto. Y eso, tenemos que decirle a las ovejas que si los de Berea no cuestionaron, pero escudriñaban para chequear a Pablo, ustedes necesitan chequearnos a nosotros. La iglesia de Roma afirmaba y afirma hoy que la tradición, el magisterio y las escrituras están a la misma altura. De hecho, ellas tres, dice Roma en el punto 98 de su catecismo, que ellas tres contribuyen eficazmente a la salvación de las almas y que ninguna de ellas se puede parar por sí sola. Poniendo la tradición y la palabra de Dios a la misma altura. Roma no ha variado mucho las enseñanzas de 500 años atrás. Pero eso tampoco es nuevo, ni fue nuevo en la época de Lutero. Ya Cristo había enfrentado algo similar y él, hablándole a los escribas y fariseos, le dice, Invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición. Vuestra tradición ha infiltrado su judaísmo y ha invalidado la palabra de Dios, la cual habéis transmitido. Y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Marcos 7.13 Tú puedes ver que la historia del hombre muchas veces no es muy distinta. Es la misma historia que se repite en diferentes lugares con diferentes actores. La iglesia de Roma afirmaba y afirma hoy que la autoridad no radica en las escrituras, sino en la iglesia que interpreta las escrituras. La realidad es otra. Es la palabra la que juzga la iglesia. Es la palabra incluso la que determina si una iglesia verdaderamente es una iglesia. Ahora, cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, Lutero no estaba en ese momento enarbolando la bandera de sola escritura. De hecho, Lutero ni siquiera estaba enarbolando la bandera de ninguna de las grandes doctrinas. Lutero tenía un cuestionamiento y quería invitar a los académicos de su época a debatir el entendimiento y la eficacia de las indulgencias a cambio de donación de dinero. Y básicamente eso era lo que él estaba tratando de hacer. Un emisario papal de apellido Tetzel había aparecido en las cercanías de donde Lutero tenía su parroquia. Y había algunas indulgencias a cambio de cierta cantidad de dinero y el perdón de pecados y años potenciales en el purgatorio. Y en esencia el dinero iba para contribuir a bajar la deuda que León X había adquirido fruto de una serie de construcciones entre las cuales primaba la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, con el paso de los meses, sola escritura se convirtió en uno de los gritos de batalla de la Reforma. Lutero comienza a afirmar claramente el principio de sola escritura, aunque quizás con palabras distintas, el próximo año, en 1518, cuando él tuvo que ir frente a sus compañeros monjes a presentar lo que él había comenzado a entender como principios de la palabra. Y ahí él está en Augsburg y hizo un debate con el cardenal Cajetán, cuyo nombre era Tomás de Vío, y Cajetán era como su apodo por el lugar de donde él procedía. Cajetán era considerado quizás el teólogo más hábil o uno de los más hábiles con relación al tiempo en que Lutero estaba viviendo. Al cardenal se le instruyó que no debatiera con Lutero y que no concluyera tampoco con nada en particular acerca de lo que Lutero básicamente postulaba y que se limitara a preguntar a Lutero, ¿Revoco o no? ¿Te retractas o no? Lutero siguió las instrucciones de sus superiores y cuando va delante del cardenal Cajetán, él literalmente se postra en el piso y luego se levanta sobre sus rodillas. Y así comienza lo que eventualmente duró tres días, del 12 al 14 de octubre de 1518. Cajetán citó a Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos de la iglesia de Roma múltiples veces, y al Papa Clemente del año 1343, que por primera vez presentó el principio de las indulgencias que hoy, que en ese momento se vendía. Lutero insistía que el Papa no tenía ninguna autoridad para el perdón de pecado y que no podía emitir ningún dogma que no fuera Cristo solamente y que los concilios y los papas anteriores habían errado con frecuencia. Cajetán trató de intimidar a Lutero una y otra vez, aludiendo a dogmas que ya había la iglesia aprobado en el pasado y cosas similares de tiempos atrás. Lutero respondía, sí, pero la verdad de las escrituras está primero. Ahí está el principio de sola escritura, 1518. La verdad de las escrituras está primero, y luego lo agregaba, después de esto, después que esto sea aceptado, uno puede determinar si las palabras de los hombres pueden ser aceptadas como verdad o no. Lutero no estaba descartando toda otra autoridad, además de la palabra de Dios. Lo que él sí estaba descartando es que pudiera haber, fuera de la palabra de Dios, alguna autoridad superior para poder determinar el curso de la iglesia. 1518. El próximo año, 1519, Lutero tiene que ir a otro debate en Lipsy, en esta ocasión con Joan von Eck. Alguien muy conocedor de la historia de la iglesia, pero quizá no tan conocedor de la doctrina bíblica como Lutero. Y en esa ocasión, Eck insistía en que Lutero estaba contradiciendo a dogmas y principios que los concilios ya habían establecido. Y acusó a Lutero de tener principios muy parecidos a los de John Haas. Y él quería a alguien que había sido quemado en la hoguera 100 años antes. Y esa era una estrategia importante porque estaba tratando de identificar a Martín Lutero con un hereje ya condenado, que de por sí la asociación hubiese creado un problema para cualquiera. Lutero no estaba muy familiarizado con John Haas y sus enseñanzas inicialmente, aquel hombre que había sido condenado por el concilio de Constanza. Pero ese día, durante el almuerzo, un receso que hubo, él se fue a la biblioteca de la universidad y consulta los escritos de Haas. Y se da cuenta que ciertamente, él coincide en muchas cosas con aquel mártir de la iglesia. En algún momento de ese debate, Lutero dijo, o John Eck, pregunta a Lutero, John Eck, ¿Eres tú el único que conoces algo? Con la excepción tuya, ¿está toda la iglesia en el error? Lutero respondió que Dios una vez había hablado a través de la boca de un asno. Yo le voy a decir entonces directamente lo que pienso. Yo soy un teólogo cristiano y he decidido no solo afirmar, sino también defender la verdad con mi propia sangre y aún con la muerte. Yo creo libremente y no ser esclavo de la autoridad de ningún concilio, universidad o papa. Tú puedes ver cómo en el interior de Lutero va creciendo el sentimiento, la pasión por sola escritura. Algo que la iglesia de hoy en día ha perdido, algo que muchos en la iglesia ni siquiera conocen. Una historia que yo estoy tratando de entrar en algunos de los detalles como una forma de inyectar pasión al revisar la historia, al ver lo que algunos de estos hombres llegaron a creer, cómo llegaron a defenderlo, porque nosotros necesitamos la misma cosa en tiempos difíciles y que quizás terminen empeorando. De manera que ahora en 1519, ya no en Oxford, pero en Lipsy, Lutero está enarbolando la bandera otra vez de sola escritura o la autoridad de la palabra por encima de concilios, de papas, del magisterio y de cualquier otra autoridad. Finalmente, el 17 de abril del año 1521, día miércoles llegó y Lutero ha sido convocado para ir delante de la dieta de Worms, donde estaba toda la autoridad eclesiástica e imperial reunido junto al rey Carlos V. Y en esta ocasión, Joan Eck pregunta a Lutero, frente a toda esta multitud de personas y autoridades, si esos 25 libros que estaban a su lado eran de autoría suya y que si él se retractaba de ellos y de 41 otros errores. Lutero estaba intimidado y con razón porque nadie se había enfrentado nunca ante el poderío combinado de reyes, príncipes y la iglesia de Roma. Lutero piensa por un momento y pide 24 horas más para dar una respuesta y increíblemente se la conceden. Yo quiero leerte la oración de Lutero esa noche, para que nosotros podamos ver varias cosas. Número uno, la lucha interna. Número dos, cuán intimidante podía ser y fue para Martín Lutero, esto que cuando tú lo lees en las páginas de la historia parece como un encuentro relativamente frío de un hombre que simplemente es atrevido. Pero para que tú puedas ver hasta donde Lutero había llegado a conocer a su Dios y hasta donde Lutero había abrazado el principio de sola escritura como algo por lo cual él pudiera estar dispuesto a morir. Escuche su oración. Esa noche en su celda, él solo, él y Dios. Dios todopoderoso y eterno. ¿Qué cosa tan vil es el mundo? ¿Cómo se abren en él las bocas de los hombres? ¿Cuán pequeña es la confianza de los hombres en su Dios? ¿Qué débil y temerosa es la carne y qué poderoso y activo el diablo con sus apóstoles y sabios del mundo? ¿Cuán pronto abandonan las cosas celestiales y corren a su perdición yendo a los infiernos por el mismo ancho camino que los impíos y la muchedumbre del mundo? ¿Ellos miran solamente lo que es grande y poderoso, magnífico y fuerte ante sus ojos y lo que tiene apariencia exterior? ¿Si yo hubiera de imitarlos pronto me vería abandonado y juzgado por el mundo? Dios mío, oh Dios mío, tú solo eres Dios, Dios mío. Ayúdame tú con toda la razón y sabiduría, tú contra toda la razón y sabiduría del mundo entero. Tú debes hacerlo y solo tú, porque la causa no es mía, sino tuya. Por mi parte no tengo nada que ver con ella, ni tampoco con estos hombres poderosos del mundo. Porque yo por mi parte podría tener días tranquilos y quietos en el mundo y vivir sin perturbación. Pero tuya es la causa, Señor, la causa es justa y eterna. Ayúdame tú, oh Dios mío, fiel y eterno. Yo no tengo confianza en ningún hombre. Todo sería en vano, nada me aprovecharía. Todo lo que es carne y confía en carne es falible y perecedero. Oh Dios, oh Dios. ¿No me escuchas, Dios? ¿Estás muerto? No, no puedes morir. Solamente te esconde de tus criaturas. ¿No me has elegido para esta causa según creo saber de cierto? Te lo pregunto y sí, así es. Tú debes dirigir mis pasos porque nunca en mi vida, escucha, nunca en mi vida me habría propuesto oponerme a señores tan grandes y poderosos y nunca lo hubiera pensado. Pues bien, Dios mío, ayúdame. En el nombre de tu Hijo querido Jesucristo, que ha de ser mi protección y mi amparo, mi castillo fuerte, mi poder en la fuerza del Espíritu Santo. Señor, ¿dónde te escondes? ¿Por qué tardas? Tú, Dios mío, ¿dónde estás? Ven, ven, yo estoy pronto hasta perder mi propia vida, paciente como un cordero, porque justa es la causa y tuya es y por lo tanto no me separaré de ella ni de ti en toda la eternidad. Así lo resuelvo ahora en tu nombre, porque el mundo nunca podrá constriñir mi conciencia aunque estuviera lleno de diablos. Y no temo aún mi cuerpo, que es obra y criatura de tus manos, fuese en esta empresa destruido o despedazado. Escucha sola Escritura, porque tu palabra y tu espíritu me quedarán. Los enemigos pueden atacar solo el cuerpo, el alma es tuya y a ti te pertenece y pertenece también contigo para toda la eternidad. Amén, Dios mío, ayúdame. Amén. Amén, Dios mío, ayúdame. Amén, Dios mío, ayúdame. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros escuchamos oraciones de ese calibre? Este es un hombre comprometido con Dios y su revelación. El próximo día llega, jueves 18 de abril. Joanek pregunta a Lutero, ¿te retractas? Lutero responde, por la misericordia de Dios, yo le pido a su majestad imperial y a sus ilustres señores o a cualquier otro que esté aquí, que testifique y refute mis errores y que lo contradiga, escucha, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sola Escritura. Yo estoy listo, sí, soy instruido, si soy instruido de una mejor manera, yo estoy listo a retractarme de cualquier error y yo sería el primero en eliminar o tirar mis escritos en el fuego. Joanek, su respuesta no va al punto. No debe haber ningún cuestionamiento acerca de las cosas que los concilios de la iglesia ya han condenado y las cosas sobre las cuales ya se han tomado decisiones. ¿Te das cuenta cuál es la lucha de Roma contra Lutero? La de Lutero contra Roma es solo escritura. Lo de Roma contra Lutero es solo concilios y solo tradiciones. Danos, dice, una respuesta clara y llana a esta pregunta. ¿Repudia usted o no sus escritos y las cosas escritas en ellos? Lutero respondió, ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. Y es esta. Yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismo. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las escrituras o por razón evidente, me mantengo firme en las escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la Palabra y no puedo ni quiero revocar ninguna viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Imagínate delante de una audiencia de cientos de personas y de autoridades. Este día Lutero selló para siempre la autoridad de las escrituras por encima de cualquier otra autoridad. Ahora, la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es ¿qué se requiere? ¿Qué hace que un hombre pueda tener tal grado de convicción para pararse y desafiar todo el poderío de autoridad tanto de Roma como del resto de los reyes y príncipes? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta es clave. Porque si Latinoamérica está finalmente despertando algo que ocurrió hace cinco siglos atrás, Latinoamérica requerirá hombres, predicadores con las mismas fibras, con el mismo convencimiento, con la misma determinación, con el mismo coraje para poder defender la palabra de Dios en contra de vientos y mareas. Y una de las maneras como Dios hace eso es a través de su palabra y por medio de su espíritu. Pero Dios usa la historia de su pueblo y el testimonio de gente que dio sangre por su palabra para animar al pueblo que ha venido o que viene después. A.W. Pink comentando acerca de esto que acabo de decir, dice lo siguiente, Si negocias el dogma de la inspiración verbal, lo único que te queda es como un barco sin timón en medio de un mar tormentoso a merced de todo viento y de todo golpe de ola. Si niegas que la Biblia es la palabra de Dios, te quedas sin un estándar final de medida y sin ninguna autoridad suprema. Es inútil discutir cualquier doctrina enseñada por la Biblia hasta que no estés preparado para admitir sin reservas que la Biblia es la corte final de apelación. Si aceptas que la Biblia es una revelación divina y la comunicación de la mente y la voluntad de Dios a los hombres, entonces tiene un punto fijo de inicio a partir del cual podrás avanzar en el terreno de la verdad. Hasta ahí mi historia. De manera que mi mensaje comienza ahora. Vamos a entrar a la palabra. La doctrina de la autoridad de la palabra descansa sobre múltiples pasajes. Pero yo creo que entre ellos hay uno que brilla por una razón. Déjame leerte el pasaje y luego hablar de por qué yo entiendo que esa es la razón por la cual este pasaje brilla sobre otros. Por lo menos por ahí debemos comenzar para hablar de la autoridad de la palabra. Y es en 2 Timoteo 3.16 Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En primer lugar, toda escritura. No el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento, no simplemente las palabras de Jesús, no solamente las palabras relativas a la salvación del hombre, no solamente las verdades que el hombre considera relevantes, sino toda escritura. Es inspirada por Dios. La palabra ahí en el original es feo nustos. Feo Dios, nustos, respirar. Toda escritura ha sido exhalada por Dios. Las escrituras son el aliento de Dios. Esa es la fuente de inspiración. De ahí ellas salieron. John Frame, uno de nuestros teólogos contemporáneos, dice que la autoridad divina es la razón última de por qué las escrituras son autoritarias. Su autoridad es absoluta porque Dios es absoluto y la escritura es su comunicación personal para nosotros. Las escrituras fueron respiradas por Dios. Por tanto, lo que sale de un Dios absoluto sale con una autoridad igualmente absoluta. Si es inspirada por Dios mandatoriamente, por definición, tiene que ser inerrante e infalible porque así es nuestro Dios. De manera que, si nosotros pudiéramos eliminar ese pasaje, pudiéramos ahora defender el otro campo de batalla con mucha facilidad. Porque si Dios no inspiró las escrituras, entonces las escrituras no tienen la autoridad de Dios. Y si las escrituras no tienen la autoridad de Dios, nosotros probablemente no tengamos que someternos a ellas porque ellas estarían a la par con cualquier otra autoridad humana o libro sagrado humano inspirado por mente humana. Por eso ese pasaje es clave. Por eso ese pasaje es vital para hablar de la autoridad de la palabra. Calvino decía que la autoridad de la palabra radicaba en su inspiración. ¡Claro! Dios no habló. No tengo que someterme a Dios. Dios no inspiró a estos hombres. No tenemos base para defender sola escritura. ¿Por qué piensa que este libro es superior a otros libros sagrados? Porque otros libros sagrados no salieron del aliento de Dios, pero este sí salió. Si creo que Dios creó el mundo y luego abandonó el mundo a sus propias leyes físicas y que Dios está desconectado con el mundo, como comenzó a defenderse a partir de la época de la iluminación, los deístas con de pensaban así, pues entonces si Dios se desconectó de su mundo, Dios no ha revelado su palabra a este mundo porque Él es un Dios desconectado. Pero eso no es lo que Dios ha revelado. Si Dios es un Dios en proceso, como aquellos que abrazan la teología de proceso, que piensan que nuestro Dios está mejorando, que nuestro Dios no es omnisciente, que es un Dios que ha ido mejorándose a sí mismo, que reacciona ante las circunstancias y Él va aprendiendo. Si ese es el tipo de Dios en el que tú crees, ya yo sé cuál es el tipo de palabra en la que tú vas a creer. Una palabra incompleta, insuficiente, porque así es el Dios que tú concibes en la teología de proceso. Y si piensas en un Dios, como piensan los teólogos de la teología abierta, que Dios no conoce el futuro, que nosotros somos criaturas libres de elegir, y como somos criaturas libres de elegir, nuestro Dios no puede conocer nuestras decisiones libres que haremos mañana. Eso es teología abierta. Si ese es el Dios que tú concibes, entonces yo sé qué palabra tú también concibes. Es una palabra que no puede predecir y garantizar ni promesas ni profecías. Por tanto, su autoridad tampoco es completa. Y ahora tú puedes ver que sola escritura o la palabra como la última autoridad descansa sobre dos conceptos vitales. El concepto de Dios en el que tú crees y número dos, si ese Dios se ha revelado o no al hombre. Si Dios no es omnisciente, santo, justo y soberano, entonces esto tampoco puede ser absoluto en autoridad. Pero si Dios es lo que Él ha revelado que es, un Dios omnisciente, que lo conoce todo, lo controla todo, y lo conoce de toda la eternidad, si Dios es todo sabio, si Dios es todo justo, si Dios es todo santo, y encima de todo eso Dios es soberano, entonces cuando la Biblia habla que Él inspiró, Dios habla y cuando Dios habla, el hombre calla. Dios afirma la autoridad de su palabra de diferentes maneras. Escucha un versículo de la palabra donde Dios afirma la autoridad de su palabra. Isaías 55, 11, tú lo conoces. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Eso es autoridad. Cuando yo hablo, al hablar, mi palabra tiene un propósito. Y hasta que ese propósito no se cumpla, ella no va a regresar a mí. Eso habla del poder de las Escrituras o de su palabra. Eso habla de la autoridad de su palabra. Eso habla también de que la palabra de Dios representa la voluntad de Dios. Porque ella no va a regresar a mí hasta que no haya cumplido lo que yo deseo. Ese versículo también habla de que la palabra tiene propósito. Habla de que la palabra de Dios es el brazo por medio del cual Dios hace todo lo que hace. Dios habló y el universo se formó. Dios habló y los mares se abrieron. Dios habló y muertos resucitaron. La palabra de Dios es el brazo de Dios si tú quieres para Dios realizar todo cuanto Él ha realizado. La primera vez, no sé si te has fijado o lo has visto de esa manera, pero la primera vez que Dios pone de manifiesto la autoridad de su palabra es en el libro del Génesis, en el mismo capítulo 1 donde Dios habla en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios le habló a la nada y la autoridad y el poder de la palabra son tal que la nada lo produjo todo. Eso es autoridad. Ocho veces en Génesis 1 tú les dijo Dios cuando Dios habló el universo se formó. Tú quieres saber cuánto poder y autoridad Él tiene. Dios habla a la nada y hoy la ciencia nos dice que nosotros tenemos entre dos billones y dos trillones de galaxias y cada galaxia es con billones de astros. Recientemente yo leía de una galaxia que está a 32 billones años luz de nosotros. Eso implica que si tú pudieras viajar a la velocidad de la luz 300 mil kilómetros por segundo de tal manera que en un minuto tú estarías a 18 millones de kilómetros de distancia en un minuto si a esa velocidad tú viajaras por 32 billones de años tú acabas de llegar a esa galaxia. Yo leía eso y mi esposa estaba en el estudio cuando yo lo leí decía ¿Dónde está eso? Dios habló y pegó esa galaxia allá así es su autoridad así es su poder el poder por el cual Dios creó el universo es su palabra el poder por el cual Dios sostiene el mismo universo hoy es por la palabra escucha Hebreos 11 por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios y agrega de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles lo que se ve no fue hecho de cosas visibles ¿de qué fue hecho entonces? De la nada hasta la nada responde cuando Dios habla los vientos se calman los mares se calman cuando Dios habla el único que no acaba de calmarse es el hombre que vive agitado cuando tiene que enfrentarse a la palabra de Dios Dios dijo y así fue ahora cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios en el contexto de la creación por ejemplo yo quiero que tú entiendas que la misma creación el relato de la creación nos deja ver que su palabra no simplemente tiene poder como la fuerza de la gravedad sino que tiene contenido tiene significado y tiene propósito tiene contenido tiene significado y tiene propósito que yo quiero decir con eso cuando Dios dijo júntense las aguas las aguas no salieron corriendo caóticamente sin saber para dónde iban y a dónde parar cuando Dios dijo júntense las aguas las aguas supieron dónde pararse para que apareciera lo seco porque la palabra de Dios tiene contenido tiene propósito y tiene significado cuando Dios dijo produzca la tierra vegetación los árboles no comenzaron ahora a pensar y qué es lo que vamos a producir no sabemos no ellos sabían cada uno de ellos lo que produciría y dónde aparecerían cuando Dios dijo haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche el sol sabía dónde pararse en el momento que se formó la luna supo dónde pararse en el momento que se formó de qué tamaño tendrían cada uno de esos astros y comenzaron a funcionar inmediatamente porque porque cuando Dios habla lo que él lo que sale de él tiene contenido tiene propósito y tiene significado no es una fuerza física como la gravedad no es un poder que sale sino que es un poder que sale pero es capaz de hacer la voluntad de Dios y hasta que la voluntad no haya sido hecha no regresa a Dios Isaías 55 todo lo que Dios hace lo hace por medio de su palabra dice John Frame y sea lo que sea que Dios haga su palabra hace ahora tú ves eso en el Nuevo Testamento tenemos que avanzar porque el tiempo avanza con nosotros tenemos que avanzar rápidamente del Génesis al Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento aparece Cristo cuando Cristo comienza a enseñar él comienza a enseñar de una manera que las multitudes se quedaban maravilladas ¿por qué? porque él enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas la gente que escuchó al final del Sermón del Monte capítulo 7 las últimas palabras son exactamente eso que la gente escuchó todo este sermón y se maravillaron porque escucharon a un hombre que hablaba de una manera distinta de una manera nueva como alguien que tiene una autoridad especial y la pregunta sería ¿qué fue lo que le dio autoridad al Señor Jesucristo cuando habló? realmente no estaba haciendo alarde de ser la segunda persona de la Trinidad aunque lo era porque más que hacer eso vino a representarnos a nosotros de manera que su intencionalidad no era hacer alarde de su poder como miembro de la Trinidad por un lado nosotros pudiéramos hablar de que la santidad de su vida fue endosada por el Espíritu de Dios y que ahí había autoridad y con toda seguridad eso contribuyó pudiéramos hablar del dominio de las Escrituras recuerda que cuando Cristo se le aparece después de la resurrección a los discípulos camino de Maús que es lo que Él dice Él dice estas son las Escrituras que apuntan a mí le abrió las Escrituras y desde Moisés hasta el final le mostró cómo ellas apuntaban a Él pero hubo algo que la palabra revela de lo cual yo quiero hablar un par de minutos que le dio autoridad particular y que Jesús lo reitera varias veces y es que Él vino a hablar no de su propia cuenta sino solamente sola Escritura solamente aquello que el Padre le había encomendado pero recuerda que mencionamos tres cosas la santidad de su vida recuerda cuando Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta en 2.21 si alguno se limpia de estas cosas ahí está la santidad de una vida será tiempo futuro si se limpia primero será un vaso para honra santificado útil para el Señor preparado para toda buena obra la utilidad es subsiguiente a la santidad si alguno se limpia de estas cosas entonces será un vaso útil para nuestro Dios la autoridad de la palabra no radica en la vida o la santidad del predicador no, no, no radica en la palabra pero el Espíritu de Dios hace fluir su gracia a través de vasos debidamente preparado para que cuando la palabra llegue a los oídos de aquellos para quienes Dios tuvo la intención de hablar su voluntad sea realizada de manera que la santidad de vida fue lo primero que le dio autoridad a la enseñanza de Cristo lo segundo que le dio autoridad fue a la hora de predicar fue el dominio que él poseía de las escrituras escucha a Pablo hablándole a Timoteo este es un veterano en teología un veterano en práctica Pablo hablándole a su discípulo más joven en su segunda carta otra vez en 2.15 procura diligentemente presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad nota la asociación entre el no presentarte ante Dios avergonzado con manejar con precisión las escrituras la palabra en el original es ortotomeo que implica cortar derecho que alguien que corta las escrituras derecho y no se desvía ni para la derecha ni para la izquierda eso le da autoridad a la predicación porque eso complace a Dios y si hubo alguien que manejó las escrituras con precisión fue el Señor Jesucristo lo tercero fue que Cristo no vino a predicar nada que el Padre no le haya dado primero que predicara en cierta manera pudiéramos decir que Cristo vino a predicar sola escritura en el sentido que el predicó solo la palabra que el Padre le había dado que compartiera cuando Cristo habló no hablaba como los rabinos no hablaba como los escriban los rabinos con frecuencia hacían referencia a rabinos anteriores con cierta autoridad se referían a un a un gilel a un chamay a un gamaliel Cristo decía no, no, no habéis oído que se os dijo pero yo os digo yo os digo con qué autoridad tú haces eso él sabía no solamente quién él era pero él sabía lo que estaba hablando déjame leerte dos o tres versículos de la palabra a partir de Juan 7 donde tú puedas escuchar de los labios de Cristo la razón de estas tres que mencioné que él estaba dando autoridad a lo que él decía Juan 7 14 al 16 pero ya a mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar entonces los judíos se maravillaban diciendo cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado y están están ahí no creyendo lo que oyen este quién fue su rabino gilel chamay gamaliel no ninguno de ellos y cómo que él no sabe de letras y habla con tanta autoridad escucha la respuesta de Jesús versículo 16 Jesús Jesús entonces le respondió y dijo tú quieres saber tú quieres saber cómo yo puedo hablar cómo hablo sin haber sido entrenado por nadie mi enseñanza no es mía sino del que me envió mi enseñanza no es mía sino del que me envió tú sigues leyendo y llegas al capítulo 8 versículo 28 escucha lo que Cristo dice para martillar aún más lo que está tratando de comunicar por eso Jesús dijo cuando levantéis al hijo del hombre entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta sino escucha que hablo estas cosas como el padre me enseñó cuando yo sea levantado en esa cruz yo voy a traer a todos hacia mí y posteriormente ustedes van a entender que lo único que hablo es lo que el padre me enseñó versículo 38 10 versículos más adelante yo hablo lo que he visto con mi padre vosotros entonces hacéis también lo que lo que oísteis de vuestro padre yo hablo lo que he visto con mi padre no más dos versículos más adelante versículo 40 pero ahora procuráis matarme a mí que os he dicho la verdad escucha que oí de Dios tú me estás tratando de matar a mí quien oyó la verdad que oí de Dios gran parte sino toda la autoridad que Cristo exhibía era justamente porque en su representación como hombre para nosotros había subordinado su voluntad a tal grado que aún su enseñanza había quedado supeditada a la enseñanza de su padre a él y si eso fue verdad con relación a Cristo cuánto mucho más cierto debe ser que entonces nosotros no debiéramos hablar de nuestra propia cuenta sino aquello que Dios nos ha dado a nosotros si lo dijo Cristo cómo me atrevo yo a hacer cualquier otra cosa si la autoridad de Cristo dependió de que su enseñanza no fuera suya sino de su padre y él estaba complaciéndolo entonces yo debiera hacer lo mismo Cristo no habló en su propia opinión cuando Cristo habla cuando Cristo habló cuando la palabra habla su palabra es poder y es autoridad es poder y autoridad a la hora de crear realidades ayer alguien hizo una pregunta que no nos dio tiempo contestarla pero si está aquí aprovecho para mencionarlo la palabra de Dios tiene poder para crear realidades no la palabra del hombre la palabra del hombre no crea realidades pero la palabra del hombre frecuentemente cambia la percepción de la realidad eso es otra cosa el proclámalo y recibelo que se hizo tan popular en nuestros años recientes es una herejía de marca mayor porque la palabra mía no tiene ninguna autoridad para crear ninguna realidad su poder es palabra y autoridad a la hora de resucitar gente que está muerta en delitos y pecados tú recuerda cómo es que yo nazco de nuevo por la el oír viene por la palabra de Dios la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Dios habla su palabra y esa palabra es como un rayo de luz que penetra la oscuridad del corazón del hombre y de la misma manera que Dios dijo en el genesis hágase la luz de esa misma manera la luz resplandece en el corazón de ese hombre que ha estado muerto en delitos y pecados su palabra es poder y autoridad a la hora de ser escuchada siendo capaz de qué cosa dice Hebreos 4.12 de dividir el alma del espíritu los tuétanos de los huesos y es poderosa para discernir no solamente los pensamientos sino las intenciones de mis pensamientos wow nosotros muchas veces ni siquiera conocemos nuestras propias intenciones iniguas en nuestras acciones y la palabra tiene tal autoridad y poder que cuando me confronta y es capaz de discernir mis pensamientos y las intenciones detrás de los pensamientos y de repente yo recibo convicción de pecado pero lo único que me la ha dado es la palabra que con su poder y su autoridad me ha dicho tú estás a punto de pecar o has pecado de esta o cual manera su palabra es poder y autoridad ante el reino de las tinieblas escucha este pasaje de Marcos 1 23 al 27 y aquí que estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo el cual comenzó a gritar diciendo que tenemos que ver contigo Jesús de Nazaret has venido a destruirnos yo sé quien eres el santo de Dios Jesús lo reprendió diciendo cállate y sal de él entonces el espíritu inmundo causándole convulsiones gritó a gran voz y salió de él y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto? una enseñanza con una nueva autoridad él manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen ¿qué autoridad es esta? cuando él habla le dice al espíritu inmundo cállate él se calla sal y él sale es la autoridad de la palabra que asombra a la gente la misma autoridad que hace temblar a los demonios es la misma palabra que hizo que la nada respondiera que la nada tuviera la sensibilidad de responder a la palabra de Dios y produjera todo la misma la misma palabra con la misma autoridad causa el universo sostiene el universo asombra a la gente y hace temblar a los demonios es la misma palabra que hizo temblar al monte Sinaí cuando Dios bajó y dio a Moisés los diez mandamientos es la misma palabra que abre los ojos del ciego físicamente en tiempos de Jesús y del ciego espiritualmente en nuestros días no es otra palabra es la misma palabra porque todas han salido salido del mismo Dios Pablo y eventualmente Lutero en la reforma llegó a creer eso tenían la convicción de esa autoridad y por eso es que Pablo le dice a Tito en 2 15 esto habla exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprece con toda autoridad Tito cuando tú te pares a hablar la palabra de Dios tú no puedes parecer un predicador intimidado amedrentado porque eso implicaría Tito que tú no tienes confianza en el poder de la palabra de Dios no puede ser eso esa no es la palabra que Dios te ha dado Timoteo Dios no te ha dado un espíritu de timidez sino de valor y ese espíritu de valor está amparado en su palabra cuídate de predicar debajo de ella el predicador que no se atreve a confrontar el pecado desconoce una de las funciones de la palabra que es confrontar el pecado y destruir el pecado por eso Dios dice a través de Isaías que su palabra es como la piedra como el martillo que despedaza la roca y es como fuego fuego que consume nuestras impurezas esa es la idea detrás de manera que cuando el predicador no se atreve a confrontar el pecado por medio de la palabra de Dios él no está ejerciendo la función del fuego y del martillo de la palabra predicador que sugiere más que enseña con autoridad Pablo no le dice a Tito mira Tito sugierele a los seguidores Timoteo mira yo creo que ten cuidado porque la gente es muy sensible y se hiere de cualquier cosa y vendrán tiempos donde la gente no tolerará lo que la buena doctrina porque tendrán comenzando de oído de manera que si tú quieres que te escuchen dilúyela un poco negóciala un poco camuflájala un poco no, no, no enseña con toda autoridad porque no es tu autoridad es la autoridad de Dios en la palabra debajo de la cual tú estás ejerciendo tu llamado y eso es un llamado para el predicador latinoamericano a veces alguien me pregunta ¿dónde tú crees que estamos con relación a lo que fue el movimiento de la reforma y yo a veces le digo bueno Lutero clavó su test en el 1517 compareció ante la dieta de Worms en 1521 creo que estamos como en 1522 pero del 21 en adelante se requirió de mucho coraje mucho valor de mucha predicación de mucha defensa de la palabra me quedan tres minutos y yo quiero cerrar entonces yo quiero leerte algo que lo escribió alguien lo dejó como anónimo y que aparece ha aparecido aparece en diferentes lugares a veces la Biblia de los Gedeones que ponen en los hoteles en algunas ediciones la tiene pero aparece también en otras cosas que tienen que ver justamente con lo que la palabra es escucha la Biblia contiene la mente de Dios ¿te escuchaste? esta es la mente de Dios Pablo dice vosotros tenéis la mente de Cristo ¿a dónde? aquí y la interpretamos por medio del Espíritu que mora en nosotros la Biblia contiene la mente de Dios ¿qué más contiene? la condición del hombre el camino de salvación la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes sus doctrinas son santas escucha ahora sus preceptos son mandatorios sus historias son verdaderas y su decisión es inmutable léela para hacerte sabio créela para estar seguro y practícala para ser santo ella es el mapa del viajero el callado del peregrino la brújula del piloto la espada del soldado y la constitución del cristiano en ella el paraíso es restaurado los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas en la Biblia Cristo el gran tema ese es el tema de la Biblia Cristo el gran tema nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios su meta déjame leer eso otra vez en la Biblia Cristo es el gran tema nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios su meta ella debe llenar tu memoria gobernar tu corazón y guiar tus pasos léela lentamente frecuentemente y devocionalmente es una fuente de riqueza un paraíso de gloria y un río de placer se te da en vida se abrirá en el juicio y será recordada para siempre involucra la más alta responsabilidad recompensará la más grande labor y condenará a todos aquellos que mofan su contenido sagrado esa es la Biblia por eso ninguna iglesia jamás podrá levantarse o sobrevivir sin la autoridad la guía y la luz de la palabra de Dios que Dios guía a su pueblo en esta mañana Padre gracias gracias por tu palabra que nos dio vida que nos sostiene en vida y que nos lleva a puertos seguro Padre yo te pido que tú uses cada predicación del día de hoy y de mañana para instalar para inyectar verdad pasión convicción de la misma manera que tú lo has hecho en hombres y mujeres del pasado de manera que nosotros libremos la batalla por Cristo y su reino para tu gloria bajo tu dirección bajo tu señorío para la gloria de tu hijo la exaltación de tu misma gloria para hacer tu nombre famoso entre los hombres de la tierra haznos pequeños recuérdanos quienes somos siervos inútiles que servimos a un Dios grande en tu nombre Jesús amén amén